Bueno, y también el presidente Biden habló nuevamente con las familias de los 15 estadounidenses que se cree son rehenes de jamás en Gaza. La Casa Blanca dijo que la conversación duró más de una hora y Biden se mostró comprometido con lograr el regreso de todos. Un portavoz del Departamento de Estado dijo que la Casa Blanca está trabajando con el gobierno israelí en la crisis de los rehenes, incluso están compartiendo inteligencia y asesorando a Tel Aviv en los esfuerzos de recuperación de los rehenes. Gracias.